Previo a la inauguración de los Juegos Deportivos Juveniles 2013, atletas del Distrito Capital realizan un homenaje al Comandante Eterno Hugo Chávez con el traslado del Fuego Patrio al Cuartel de la Montaña. Nuestro compañero Junior Cordero nos tiene más detalles. Amigos y amigas de Venezolana de Televisión, en efecto, nos encontramos desde el Cuartel de la Montaña donde en estos momentos arriba el Fuego Patrio, la llama que el día de mañana encenderá lo que va a ser la décima, lo que va a ser la décima novena edición de los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles. La llama es transportada por Robeyli Peinado, nada más y nada menos que la banderada por el Distrito Capital, gran representante de estos atletas que estarán compitiendo, más de 6.000 atletas estarán compitiendo a partir de mañana en este evento y Robeyli viene acompañada por representantes también del deporte del Distrito Capital, grupo de atletas que participará en los Juegos y otros que vienen a darle ese espaldarazo a sus compañeros del Distrito Capital, tal vez el caso de Julio Yenma del Tiro Deportivo, Daniela Araujo del Badminton y Javier Medina, representante del Taekwondo. Un homenaje al comandante supremo, comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, que van a realizar estos atletas del Distrito Capital con la llegada de la llama, el fuego patrio al cuartel de la montaña. Vemos entonces a Robeyli peinado, transportando el símbolo de los Juegos, desde el campo de Carabó hasta el cuartel de la montaña y mañana en el Estadio Brígido de Arte. El máximo impulsor del deporte venezolano, comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, recibe la llama con lágrimas en los ojos, Robeyli peinado, realiza este homenaje sencillo al comandante eterno, al comandante del deporte, al presidente del deporte Hugo Chávez, quien donde quiera que esté, estará disfrutando, viendo a sus atletas, el desarrollo del deporte en nuestro país, gracias a ese legado del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. La llama, el fuego patrio, llega, se unirá con el fuego, la llama del presidente, el comandante eterno Hugo Chávez y los aplausos no se hacen esperar acá en el cuartel de la montaña. El día de mañana llegará este fuego que partió del campo de Carabobo, hoy simbólicamente llega acá al cuartel de la montaña y que el día de mañana irá hacia el Estadio Brígido de Arte. Con los atletas vamos a tratar de conversar con Robeyli, peinado Robeyli, Luis, háblanos en estos momentos, ese sentimiento, lágrimas en los ojos, te veíamos cuando realizaste este homenaje al comandante eterno Hugo Chávez. Emoción, mucha emoción Robeyli, un mensaje al pueblo venezolano, lo que van a hacer estos Juegos del Día de Mañana, sabemos, este dolor y toda la emoción que te embarca en estos momentos. Bueno, es una emoción. Yo dije que él me iba a entregar la bandera, pero no se pudo y aquí yo le traigo las torchas. Aquí estamos los atletas que llamó la Generación de Oro, haciendo nuestro trabajo para dejar a nuestro país en alto, que gracias a él ahora tenemos patria y que vamos a seguir trabajando y luchando porque esto siga mejorando y siga como él lo dejó. Palabras, emoción al máximo de estos atletas, representantes pertenecientes a la Generación de Oro del Deporte Venezolano y con esta emoción el Fuego Patrio llega al Cuartel de la Montaña y mañana al Estadio Brígido de Arte nosotros volvemos a los estudios de venezolanas de televisión. Adelante. No. No. ¡Fuego! Gracias.